Ahí lo tenés papá, ahí lo tenés maquinola Se te complica mucho romear ¿Cuándo romear? Fácil, yo te voy a explicar cómo romear Te voy a dar el ejemplo más pilotudo posible de romear ¿Estás con Cata? Cata Ejemplo tonto ¿Cómo romear? Fácil Tienes dos opciones para romear La primera opción es la siguiente Uno Bienvenido a McGregor Mac, bienvenido a stream Matás A tu adversario En mid Bomear Desde mid Y bajás Y vas Ot Primera opción Segunda opción Te vas de línea Habiendo Pucheado Primero La línea Primero Pucheas la línea Y después Te vas de línea ¿Por qué esto? ¿Por qué? Los minions Son como pequeños Wards Pequeños Wards Chiquititos Con poca vida Que dan visión Y que hacen daño Como la torre viste Pero que se mueven Son bichitos Y hacen daño Entonces se van moviendo Y dan visión ¿Por qué? Porque da visión Vos pushaste Y vos viste Que tu enemigo Vaqueó Tenés otra opción Más Que es pegarle un poquito A la torre Y vaquea Tenés dos opciones ¿Qué pasa? Vos cuando Te vaquea Te recalea A tu enemigo Tu enemigo va a volver Con más vida Que vos Porque vuelve a base Si vos no tenés pociones Vas a tener que volver Y va a tener Un ítem Más que vos Seguramente Si pudo farmear bien Después de otro día Voy a explicar Cómo jugar en midi Y cómo soñar a la gente ¿Por qué? Te digo esto Porque por ejemplo Yo estoy con Katarina Yo soy level 4 Level 5 Level 6 Ya a partir de level 4 Ya puedo empezar a ramear Empezar a tener un daño decente Y empezar con los resets Puedes sacar Una o dos kills Más si tenés ignite Por ejemplo Digamos Hay una zone Y una vein En bot enemigo Y hay un lucio Y un trash En nuestro bot Yo soy Katarina Y del otro lado Hay un set Yo sé que el set Mano a mano Es muy difícil Que le gane Hasta que no tenga zonjas No lo voy a poder matar O siquiera Darle pelea decente Gane canzon Por quedarme bien Gracias Le explico Mi hijo What the fuck Eh A que tu Y me desvirtúa De la charla La puta madre Te vas de línea Habiendo puñado El primero de línea Entonces Pullé primero de línea Vuelve El set ¿Qué hago? Yo hago como que me fui Me fui Efectivamente Y me fui a bot ¿Por qué? Porque set canta el mía Pensando Digo Ah bueno Recalio Katarina No pasa nada Todo tranqui Te fuiste top Te fuiste bot Hiciste un doble Set en este momento Va a tener más presión Sobre vos que el mid Pero si tu jungla es bueno Vos le decís Por favor Cubrime mid Para que set no me reviente La torre A cachetazos Con la Con los dos cuchillitos Que tiene para cortar pan En la mano Y el jungla puede aguantar la torre Si vos ves que set puede Diviar al jungla Le decís Andate Es mi decisión Que la torre de mid Sufra Pero botlane Taqué dos kills O le di dos kills A mi carry Entonces botlane Ya tiene ventaja Entonces después Puedo ir mid Y si tengo ventaja Le puedo ganar a set ¿Cómo haces para ganar Una persona que está en mid Que no le puedes ganar? Fácil Te vas a otra línea Andate otra línea Flaco Deja mid Total la torre Te van a matar Va a caer lo mismo La torre De mid Deja de mid Anda top Anda bot Anda la jungla Anda fui otra línea La torre La torre La torre Gracias.